Acuérdese de su tiempo, déle, 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 imagínese que era su hijo y no le hacía caso Déle, salte, salte, déle Hola, hola, bienvenidos a otra edición más Nosotros nos coordinamos con la fiesta, papá Tiadori, ¿y usted disculpe que anda en esta cartera? Es que en esta cartera tengo algo importante, ahí ando mis identificaciones Ahí anda la mera maricanca Aquí ando todos los remitentes Siempre, tiadori, mi chistosa Kevin, ¿y usted qué está haciendo? Haciendo los dulces a la piñeta Ya me la van a quebrar Ahí están los 94 años ¿Usted es ingeniero? Ay, mire, qué bendición de llegar a esta edad Que Dios le conceda muchas bendiciones Primeramente salud Si hay salud hay vida Y pues, gracias a Dios que Dios le he regalado estos años 94 años, ¿verdad? Sí, 94 Gloria a Dios Ahora nosotros no sabemos si vamos a llegar a esa edad A llegar a esa edad Sí Es la bandera Mira, qué gozo, gloria a Dios Bueno Ahí más al rato me va a dar su regalito Gracias Bueno, ya que no sabíamos que iba a... Sí, como si iban para el río, no sabían nada Nada más nos agarramos Y a la mañana también Y pues, y así que de sorpresa nos agarraron ustedes Ajá Bueno, bendiciones, tío Que Dios los siga bendiciendo Que Dios los bendiga a un víctima Que Dios les dé muchos años de vida Que les dé vida y salud Es lo más importante Y que Dios los siga tirando Los siga guardando Eso es lo que les deseo Yo muchas felicidades Gracias 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 Bueno, sigo jugando Bueno, sigo jugando Compramos galletas En... 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 Bueno Nosotros somos... Soldados de Cristo Y... Ya que los soldados Todo el tiempo están de pie Sí Sí, porque aquí nadie... Sí Como dijo un niño Estaba paradito comiendo Ay no, dijo Yo creo que ya soy Ya voy a hacer... Ay no Yo creo que ya estoy grande Ya dijo Ya soy abuelito ¿Por qué? Me duele los pies Parada estaba comiendo Ay Dios Bueno, también Que Dios derrama bendiciones a ustedes también Gracias Por lo que están haciendo también Por... Por esta familia Se ve muy bien Que Dios no se queda con nada Así es Sí Entonces bendiciones Dios les bendiga Gracias Gracias Que los alimentos Se han bendecido Señor Que nunca hagan falta estos ogrados alimentos en esta nena Gracias Padre Gracias Los hijos del Espíritu Santo. Es que es nuestro lado. Tío Víctor. Allá ve a la par de su esposa. Allá. Si nos vieron. Bueno que lo pueden ver. Ya están felices. No. Allá en la tita. Trae los dos copas. También en el puro. En el puro crucero. Tiene hielo mi amor. Miren. Tan rico es porque. No probamos el hielo ahorita. Como ustedes verán. No hay luz. Ahí está. No hay luz. Ya está tu pastel. Miren papito. Miren. Ya se esfría un poquito. Como ya está destapadito. Ah. No hay luz. No hay luz. No. También no hay. Bueno ahí viene. Va a quebrar piñata. Va a quebrar piñata. Va a tomar una foto. Ve con el querido esposo. Vamos pues. Venga don Víctor. Víctor. Come on baby. Ahí va don Víctor. Y su esposa. Ahí está. Pero o sea. Entonces lanzar vueltas. Ay chiquito. Dele duro. Ahí está. Dele ahí. Tiene camisa verde la piñata. Tiene camisa verde. Dele. Dele. Arriba abajo. Dele. Dele. Duro mamá. Dele duro. Dele mamá. Dele. 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 Dele ayúl. Dele des'? Dele. Eso. Imagínese que era su hijo y no le hacía caso. Dele. Dele mamá. Dele. Dele madre. Dele. 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 Por eso. Ya le botó la moña ya. Ya se cansó. Si ya se cansó ya no. yo si diga bueno mi hijo porque no hiciste casa arriba en la cabeza tiene los dulces arriba abajo acuérdese de su infancia ahora si desquítese no me vale lo que tiene no me haces caso no me haces caso ya le agarró el coraje dele dele corre ay 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 dele 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 salte salte dele dele corrales le digo yo don victor que no tiene usted a los vecinos aquí vele o se está no dice porque están hasta la salida y los vecinos aquí están quiere seguir usted dándole a la piñata si aquí es lejos ya me cansé le dio que fue un gusto no está cansado como dejó la piñata don victor es que yo le dije imagínese que es su hijo y no le hizo caso le dije yo por lo fuera si no 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 agarré puro chicle dele a ella dele a ella que pasa a Kevin te voy yo dele a ella que pasa no 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 pase pase si es una diversión dele te vas a juntar tú sin dale dale no se me vaya a meter ya estuvo ya estuvo ya estuvo ¿Ahora qué pasa la tía Dori? ¿Qué pasa la tía Dori? Dele. Dele madre. Bájala, Chema. Bájala. Bájala. Dele. Dele. Bien, tiene. ¡Bájala! Espérense, madre. Ya no tiene. ¡Bájala! ¿Kevin? ¿Dónde está la ñanita? Ahí hay mamita. Dejala, Nico. Déjala, que recoja ella. Bien, mamá. No, mira, pero mira, aquí está esa chula. ¡Ah, qué más! Bueno, así como pueden ver, pues aquí estuvimos... No, mamá es piedra. Estuvimos muy felices aquí. Pues muchísimas gracias a las tres suscriptoras que una donó el pastel, una la piñata con dulce y los 500 quexales que le dieron a Don Víctor. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, aquí estuvimos muy re que te felices, ¿verdad? Y eso están repartiendo los dulces, Víctor. ¡Va, Don Víctor! ¿Cómo se sintió estar reventando la piñata? Se sintió como... ¡Cansado! ¡Cansado! Un poquito, diga. Un poquito, cansado. ¿Se recordó los tiempos cuando era un niño? Sí, cuando yo. Bueno, así fue como estuvimos celebrando su cumple, Don Víctor. Muchas gracias, muchas gracias de veras a ustedes. Gente linda, preciosa, que no nos dejan caer ni defraudar tampoco. Siempre nos dan el ánimo, nos dan nuestro like. Queremos que compartan nuestros videos. Muchas gracias a todos los que nos ven. Bendiciones. Y nosotros estuvimos aquí muy felices y ya vamos de rumbo a casa. Y que Dios les bendiga y que Dios se quede con estos abuelitos. Y será hasta la próxima, que nos seguimos viendo. ¡Adiós!